Los players Los players Andan pisteando Seguro van por las morras Traen una bolsa escondida Que el sueño siempre les borra Seguro es amanecida Pues los billetes les sobran Les gusta jalar la banda Y que chille el acordeón Destapen unas botellas Que la fiesta ya empezó Hay que ponernos bien locos Para perder el control Cuando llegan a los bailes Todo mundo se les cuadra Pues andan muy bien vestidos Sus pistolas Trenfajadas Vino, cerveza y perico Y la monta nunca falla No voy a decir sus nombres Ni tampoco digo claves En Culiacán, Sinaloa Seguro van a mirarles En una comander negra Seguidos los ven pasearse Realizan bien su trabajo Ajustan muy bien las cuentas Si alguien se pasa de veras Si alguien se pasa de veras Pues suenan las metralletas Tengan cuidado cabrones Pues con ellos no se juegan Pues con ellos no se juegan Los plebes ya se despiden Van a seguir trabajando Para que salgan los verdes Y seguirla cotorreando Todos a sus posiciones Que el juego va comenzando